¿Por qué no nos ha abierto al desagüe de Agulló? ¡Basura! ¡Basura! Abrieron el desagüe de Agulló, ocho años estos robando, hijo de puta! ¡Ocho! Les robaron el Estado y yo pago impuestos, hijo de puta! Yo pago impuestos, me pido los huevos más tachos. Se paseaba por la calle y el de Toyota, hijo de puta! ¡Hijo de puta! No, es que no se trata de pelear, señor, le solucionan. Es lo que le apaseó. No, es que hay que solucionar las cosas. No, bueno, pero entienden a la gente. No, si se puede solucionar, busquen ayuda. Busquen ayuda. Bueno, pero usted tiene medio, usted tiene auto, tiene camioneta y es el delegado. Ese pobre hombre que yo he visto, a mí me partió el alma porque yo soy mujer y no me he podido meter. Señora, 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 a el hombre ese que usted dice, nosotros ya le hemos dejado agua, medicamentos, lo hemos revisado con los dos. El hombrecito no quiere salir. ¡Hijo de puta ladrón!